Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Y en más y más allá A través de la gran oscuridad